hola hola vamos a empezar con el proyecto 7866 irrigación para esta yarda vamos a poner pipa de pvc sketch 40 pero esa le vamos a poner dos válvulas en frente que van a ser controladas con un reloj este sistema es para para esta yarda las válvulas están enfrente voy a controlar con un reloj que ya ya tiene que ya está instalado nada más le voy a anexar aquí otra válvula para que la parte de atrás va a quedar nice really nice goodbye ahí está proyecto 4877 una caravana de motocicletas se aproximan a peoria salen a cotorrear por las mañanas como tienen lana hacen sus grompitos miren nada más de camarada perrona su foto la otra rojo va en chinga son como unas 20 motocicletas salen a dar el rol son puros camaradas de secundaria de college se dice nos vemos por ahí en la gasolinera y salen a cotorrear ahorita se hace que va a ir hasta plasta o a sedona lugares que están bien perrones algunos salen con sus esposas otros las dejan porque se portan mal ahí está ahí qué tal qué tal ahí en el frente está chido su cotorreo no tienen lanita muchos de ellos ya son gente retirada que no necesita trabajar y este es un hobby para ellos salen a cotorrear la adrenalina de la velocidad hay tacos los dejo que les vaya bien amiguitos no se vayan a romper el casco lucha con las piedras y con los perros nos vemos y el lo de los menio tv al rescate este es el proyecto cuatro mil 766 ahí está un jacuzzi en una caída de agua y en esa caída de agua toda esa esa piedrita se manchó de blanco Se manchó de blanco Porque por el cloro Que tiene la alberca Y muchas piezas se aguadaron Las tuve que quitar Y ahorita las estoy reemplazando Es una piedra natural California Gold Que no está muy parecida Pero el señor me trajo las cajas y dijo Hazlo Lo estoy haciendo Ya las quité Y ahorita las estoy poniendo para atrás Las nuevas piezas bien pegaditas Con un tince muy bueno Y aquí les voy a enseñar su cocinita Este es su barbecue Estas piezas también se le cayeron Varias el año pasado Y vine a ponérselas Se acordó de mi Su pérgola de aluminio Bien bonito Aquí tiene su comedor Sus heaters para verano Y su fire pit De ahí de ese círculo sale lumbre Tiene ese glas azul Que de noche se mira bien bonito Y él tiene una vista Hacia el Hacia el golf Hacia el campo de golf Ahí están Los amigos Y la tuvieron que Le hicieron también un paro Un paro wash A la alberca Porque estaba media manchadita Y ahí fue donde Yo aproveché Le dije ¿Sabes qué? No le echan agua todavía Para que quede limpio Ahí está Ahí tacos Ahí tacos Tacos de pastor De azadas de buche De lengua y de cabeza Ahí está Mejalesito Me metré como tres horitas Pero ahí quedó Quedó Al cine Quería enseñarles el copy Miren qué bonito quedó El cómper Ese yo no lo hice Habló Alguien más Pero Les quedó Viva Perrón Aquí Siempre estas vueltas Les gustan Y vean Pieza por pieza Se tiene que ir cortando Este es alrededor Pero ahí está El trabajo Amigos Pues ahí están Los trabajitos De esta semana De la última semana De enero Del 2020 Y ya por último Les voy a presentar Un perrito Que me regalaron Me lo regalaron Una señora Que Que ya no lo podía cuidar Lo compró Para darle terapia A su esposo Pero Este Pues ya decidió Regalarme El video Aquí está Y ya vete Vete Se llama Aquí está Miren A ver Vete 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 Anoche se puso a llorar Y tuve que Ven chicle Tuve que Porque estaba Todo el tiempo En la En la jaula Y ya lo Lo saque Ven chicle Tiene un año De edad Déjenlo agarro Ven Ven Díselo Aquí está Se llama Hank Es un ¿Cómo se llama? ¿Cuál es un Raza? ¿Qué es su Husky Husky ¿Es un Husky? No, no No es Husky No es Husky Es un Claro no Que sea Pero aquí está Es el nuevo Integrante De la familia Ya les dije Ahí estuvieron Los jalecitos De la Última semana Del 2020 Y pues Si Muchas Experiencias Nuevas Tuvimos Por ahí Una Reparación De una Fuente Donde Tuve que Sacar Todas Las Piedras Hacerle Lavarla Y me Encontré Unas Gritecitas Espero Que haya Funcionado Todo Y que Ya no Lique También Terminamos Ahí Una Irrigación Por Glendel Una Casa De Glendel Y Todo Muy Bien Todo Bien Bien Bendecido Y Con Pues Me Fue Muy Bien Esta Semana Las Cos Salieron Muy Bien Así Que Vamos A Seguirle Para Adelante Chiquilín Ya si quieres Escapar Déjenelo Le pongo Tu tapadera Este Pero Ahí Estamos Siguiendo Con Los Videos Y Nos Vemos En La Que Sigue 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 Sigue